From index, coma, in, to, index, es desde dónde hasta dónde querés recortar la lista, ¿sí? Desde qué parte hasta qué parte, desde qué posición, desde qué casillero hasta qué casillero, y dos puntos, miren, aquí es lo nuevo, ¿qué te devuelve esto? Un list de profesores, una lista te está devolviendo, ya no te está devolviendo como en los casos anteriores que ve con el remove que devolvía un profesor, esto está devolviendo un list, una lista de profesores te está devolviendo este método sublist, ¿sí? Una lista, entonces ustedes tienen que imaginar esto, tienen que imaginar que aquí este método sublist sí o sí te va a devolver algo así, una lista con mucho objeto, ¿sí? Y esa lista la estamos guardando en otro, en otra lista, ¿vieron? En los casos anteriores ustedes veían que el remove te devolvía al profe eliminado, ¿y dónde lo guardaba yo? En un objeto profesor, si esto me va a devolver una lista de profesores, ¿dónde lo guarde? Va a tener que ser también obviamente una lista de profesores, por eso anteriormente yo me había creado ya una lista, porque este sublist va a devolver una lista de profesores. Ahora las posiciones, ¿desde dónde? Desde el cero, sería el primer desde aquí, y hagamos de cuenta que sería hasta aquí, cero, uno, dos, hasta el tres. Esa parte son los suplentes, punto y coma, y se guardaron aquí en profes suplentes. Yo aquí voy a hacer un CISO, voy a mostrar un mensaje, profes suplentes, o lista suplentes. Bien, y aquí voy a hacer un for, for each, control espacio, y elijo acá la lista suplentes. Voy a poner la lista, el tipo es profesor, tipo de dato, y aquí cómo se llama cada profe. P, por ejemplo, o ps, profe suplente. Y aquí voy a mostrar cada objeto de la lista profe suplente. Bien, p, ops.tubestring. Ahí está. Aquí, como verán, yo corté desde el cero hasta el tres. Vamos a ver. ¿Dónde está? Y aquí está. Miren lo que contiene, ¿no? La lista de suplente. Tiene desde el cero, el uno, el dos y el tres. Pero la lista original tiene todo esto. Esta es la lista de profesores, la que ven abajo. Pero esta es la lista de suplentes. Profes, suplentes, y esta es la lista de profes. Yo había cortado, si no me equivoco, al sublist le mandé la orden de cortar desde, o que me traiga la parte del cero hasta el tres. Entonces sería, a ver, vamos a poner con otro color. El cero, uno, dos, tres, este es el cuatro, cinco, seis. De cero a tres. Está bien, el primero está. El dos también, el tres también está. O sea, este está, está y está en la lista de suplente. Pero fíjense, si yo le mandé tres, lo curioso es que no me cortó, me falta el cuatro, ¿o qué no? ¿Por qué no está el cuatro? Bueno, es algo a tener en cuenta. Si ustedes mandan el tres, este método sublist a este parámetro lo que hace le resta uno. O sea, sería dos. Realmente mandaron ustedes de cero hasta dos. Por eso solamente cortó los primeros tres elementos. Desde la posición cero hasta la posición dos. Si ustedes quisieran uno más, desde cero hasta dos, estamos de acuerdo, el sublist le resta uno al segundo parámetro. Si quiero hasta los primeros, serían cero, dos. Si pongo cuatro, sería del cero hasta el tres. Serían cuatro elementos. Ejecuten de vuelta y ahora sí tenemos cuatro elementos. ¿Lo vieron? Si ponen cuatro, si ponen cuatro, serían desde la posición cero, uno, dos y hasta la tres. Nada más. Serían hasta aquí. ¿Vieron? Tengan en cuenta esa consideración. El sublist lo que hace es restarle al segundo parámetro uno. Bueno, el método ya está configurado, ¿sí? Aquí no lo vemos, pero miren aquí. Cada método, si lo abren con control, open declaración, van a ver la declaración. Esta clase de lista, ¿sí? ¿Dónde está? List, list que estamos usando nosotros. Que ustedes lo vieron ahí. Es una clase que ya está creada en Java. Ustedes no lo tuvieron que crear aquí. Ya está, ya viene. Por eso ahí ya tiene los métodos ya creados. Ya alguien los creó. El contain también. Está, hay un montón de otros métodos también. Convertir array. Bueno, un montón el add. Ya están, ya están configurados esos métodos. ¿Sí? Seguro vienen de aquí donde está. Bueno, pero ese no tenemos que tocar nosotros porque solamente es utilizar y saber para qué funciona. ¿Vieron? El sublist está bueno porque yo puedo sacar de una lista a una parte y mandarla aquí. ¿Sí? Y también lo que podríamos hacer, a ver, a ver, es, hagamos este último ejemplo. Miren. Yo, ¿qué tal si quiero recorrer la lista original? La lista original yo voy a usar este for each. Que recorre la lista original lo voy a poner aquí adelante. Sí, yo quiero esto. De esta lista original yo quisiera guardar, vamos a crear otra lista. Lista, lista nueva. O sea, ahí está. Voy a crear una lista totalmente nueva. Yo digo, voy a recorrer la lista original y yo digo, cada objeto de esa lista es P de la lista original. Pero yo quisiera guardar solamente aquellas personas que cobren un sueldo entre mayores a 25.000. Serían estos dos profes. Mayores a 25.000. ¿Cómo haría yo para guardar en esta lista solamente los profes que cobren más de 25.000? Sería algo así. Aquí, como este for recorre la lista, en este caso la lista de profesores, yo adentro podría poner un if y preguntar. Si ese profesor, ¿este profesor qué es? ¿Esta P qué es? Quiero que me digan, ¿es un objeto? ¿O es una lista de objetos? Esa P. ¿Qué representa para ustedes? Es un objeto. Porque la lista está aquí, digamos. ¿Sí? Es un objeto, ténganlo en cuenta. Y si es un objeto, ¿cómo hago para acceder al sueldo? Al sueldo del objeto. ¿O cómo obtendrían ustedes el sueldo del objeto? Hay algo que se llama el get, ¿qué no? Bien, entonces, tengan en cuenta que este es un objeto. Si es un objeto, perfecto. Puedo poner punto, get, y ahí aparecen los get. ¿Vieron? Voy navegando más adentro de ese objeto. Voy a obtener el sueldo. Si el sueldo es mayor a los 25.000, yo lo que quiero hacer es que este objeto P se almacene en la lista nueva. Entonces, podría decir que lo que voy a hacer aquí dentro de este if, si se llega a cumplir, es que a la lista nueva, punto, add, porque el add es para agregar, le agrego P, el objeto que cumplió la condición. Lo agrego a la otra lista, luego, aquí vamos a hacer un CISO, una vez que termine de ejecutar ese cálculo o ese proceso de filtrado, aquí voy a mostrar la lista nueva. Lista nueva es, y aquí vamos a hacer solamente un for each, para hacerlo más rápido, y aquí quiero que me muestre lista nueva, y que es de tipo profesor, y cada profe se llama, no sé, pro, no sé, lo pongamos otro nombre, pro. Voy a hacer un CISO, y voy a mostrar cada profe, pro, punto, tuves, ahí está. Entonces, como que acá filtro, y lo guardo a la otra lista, y acá muestro esa lista nueva, para ver qué se guardó. Y como verán, aquí se guardaron solamente estos objetos, solamente tres en lista nueva. ¿Está bien? Tienen sueldos superiores a 25.000, de la lista original que teníamos acá abajo. ¿Vieron? De toda esta, hice un filtrado. Este no, este no, este sí, este sí, este no, este no, y este sí. ¿Vieron? Y ahí está el resultado. Así se trabaja generalmente, de una lista, hacemos algo y guardamos en otra lista, y así más adelante en desarrollo web. ¿Sí? Es una pequeña idea de lo que tienen que tener para más adelante. Manejamos listas, filtramos por una cierta condición, esta es una condición sencilla, puede haber más condiciones. ¿Sí? ¿Qué tal si te dicen, no, eh, los sueldos mayores a 25 y, eh, y los P punto, conseguíme el sueldo de vuelta. P punto, a ver, a ver, a ver, a ver, y, sí, P punto. A ver, guardemos. Bien, entonces está. P punto, P punto, get sueldo, y el sueldo menor o igual a los 30 mil. Bien, qué raro que acá no me consiga ver, este I. Dice, get sueldo no se puede resolver porque o no es un campo. Bien, aquí Aquí, esto Ahí está, faltan los paréntesis ¿Vieron? Ahí está el método, es lo mismo Consigo el sueldo Y digo, quiero conseguir los sueldos Superiores a 25 y También los sueldos menores A 30 mil O sea, el sueldo tiene que variar entre 25 Y 30 mil Mayores a 25 y a la vez Menores a 30 mil Seguro ahí se va a hacer otro filtrado Y ahí mi lista ya queda un poquito más chica De acuerdo al criterio que yo le puse Bien, y así pueden ir sacando Guardando en otras listas y así Pueden crear la lista que ustedes quieran De distintos objetos, bueno, como quieran En este caso estoy trabajando con un solo modelo Ustedes pueden trabajar con otros